Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato pasándonos el gimnasio de tipo Acero. Vamos a ver, vamos a ver qué tenemos que hacer por aquí. Tipo Acero, pues nada, no me acuerdo cómo se llama Acerón, creo que se llama este líder de gimnasio. Vale. ¿Quién tengo de primeras? Vamos a poner a Ponaita, tenemos a Ponaita que tiene que subir al nivel 39 y esperemos que el resto también suban. Tengo por ahí un caramelo raro que podría utilizar, ¿vale? Pero bueno, por ahora vamos a guardar por el que dirán, pero no vamos a pasar bien. A ver, ¿qué es esto? Acero es el símbolo del espíritu indomable. No abandones y el camino a la victoria se abrirá ante ti. ¿Qué son esos más que hay en el suelo? Karateka, Gap, te desafía, que me nos saca a Stilix. Vale, con Stilix puedo probarlo de... Ah, bueno, pero es Acero-Tierra. Vamos a hacer una rueda a fuego, no sé yo cómo tal. Porque es Acero-Tierra. Es súper eficaz, pero claro, evitamos el ataque. Contra Stilix vamos a sufrir un poquito, ¿no? Porque es súper eficaz, pero vamos a ver. Si yo saco a Torterra o a Yerados, por la parte de Tierra también en Hoja Afilada, pero por la parte de Acero no. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué me baja la defensa? La defensa. Instrucciones, vamos a ver. Puedo hacerle Hoja Afilada para ver cuánto quita. Nah, le quito una mierda. Pero si... Colmillo Hielo. ¡Qué perro! Congelado. Bah, cago en la marcelada. Espera instrucciones, no voy a arriesgarme. Vale. Vamos a quitarle... Vamos a quitarle y vamos a poner a este. Vamos a hacerle desquite. Que me vendrá bien. Colmillo Hielo. Vamos a hacerle desquite. Yo creo que se le... Vale. Colmillo Hielo otra vez. Ah, me he drentado. No me lo puedo creer, macho. Vamos a ver. Colmillo Hielo. ¡Venga ya! Dos veces. Me lo va a matar al final. Con la férrea, me lo mata. Joder, macho. Su puta madre. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pues me la voy a jugar a patadas alto-alta. Empezamos bien, ¿eh? Empezamos bien. ¿Cuánto Pokémon tiene? Uno, dos. Uno. Patadas alto-alta. Es más fuerte, ¿no? 130. No me lo creo, mago daño del copón. Se ha caído al suelo. Cola férrea me mata. ¡Qué desastre, chaval! Voy a seguir... Voy a seguir con este. No me lo puedo creer, tío. Vamos a hacer un giro-fuego. Que se vaya poquito a poco. Venga, ya, Stilix ahora... ¿Qué es el amo y señor del mundo? Venga, y me paraliza. Es que... Me cago en su madre. Nitrocarga para subirme la velocidad, aunque esté paralizado. Soy más rápido que él, aún así. No me lo puedo creer. Nos curamos un poquito. ¿Y qué usa él? Colmillo rayo. Soy más rápido que él, incluso paralizado, ¿eh? Rueda fuego. Y le vencemos. ¡Qué desastre va a ser este ginásio, me parece a mí, eh! Dependemos full de ponita. ¡Fua, chaval! ¡Qué desastre! Y aún encima Meditate y Machok no cogen experiencias. Es que... ¡Qué desastre! Vamos a curar. Es que... No me lo puedo creer, chaval. Por hacer pruebas, al final... Pues mira. Nada, esto es el ir a curar y... Y listo. ¿Dónde me voy? ¿Dónde voy? Es que... ¿Qué está pasando? Me tiene descontrolado esta... Esta aventura. Vamos allá. Dame unos segundos, todos los que tú quieras. Señora. Vamos allá. Gimnasio. Pokémon por aquí. A ver. ¿Qué son estos más? Son ascensores. Quiero enfrentarme a todos. A ver qué tiene este. En un gimnasio se ponen a prueba tanto la fuerza de los Pokémon como el espíritu de su entrenador. A ver. Mi intención es enfrentarme a todos. Este me saco. Un Magnemite o algo así. Un Onix. Un Onix es tipo roca, no tipo acero. Vamos a sacar a Torterra. Torterra. Vendetta. Vendetta. Menos mal que no le he hecho daño. Criticazo. Es que aún encima era crítico. Vamos a hacer hoja afilada. Y ya está. Debilitado. Guillermo. Guillermito. Me tenías que sacar uno de tipo acero, tío. Vale. Tengo que subir por aquí, por ejemplo. Bajo por aquí. Me enfrento a este. Un entrenador guay tiene la experiencia y el conocimiento para enfrentarse a oponentes de categoría. ¿Te vas a arrepentir de haberme retado, novato? Pues... No sé. A ver. Tengo claro... Skorupi. Skorupi. ¿Por qué me saca Skorupi aquí? Si es de tipo acero, tío. Acerón. Oye. Vigila tus... Subditos. Es que... A todo esto... Tengo llamarada. Tengo llamarada. ¿Por qué no le ensayo? O llamarada o... Uno de estos. Vamos a subirnos. Nitrocarga. Nos subimos un poco la velocidad, pues... Por lo que pueda pasar. Y ya está. A ver. Torterra va a subir... No. No sube de nivel. A Stilix. Vamos a cambiar y vamos a hacer Terremoto con Torterra. A ver. A ver cómo funciona. Terremoto con Torterra. Porque tengo que ir practicando de cara al Stilix que tiene el líder. Terremoto. Terremoto. Vale. Terremoto le hace bastante dañito. Este también es nivel 32. El otro... Maldición. ¿Me estás diciendo en serio? Una maldición. ¿Una maldición? La defensa ha aumentado la nota. Instrucciones. Terremoto. Le tiene que matar. Le tiene que matar. Vale, vale, vale. Vale. Frente a Stilix. Dos terremotos de Torterra. Tiene que ser. Ojito, ¿eh? Depender de dos terremotos de Torterra. Nivel 39. Muchos puntos de experiencia. Síntesis. ¿Qué hace? Síntesis. ¿Se cura? ¿O algo así? Vamos a ver. ¿Qué hace síntesis? Restaura PS del usuario. La cantidad varía según el tiempo que haga. Es que ya tengo drenadoras. Voy a dejar... Voy a dejar drenadoras. Igual luego me arrepiento. Puede ser, puede ser. Pero bueno. A ver. ¿Y ahora qué? ¿Por ahí? Voy, macho. Hacia abajo. No. Quiero ir a enfrentarme contra aquel. Quiero bajar. Ah, qué bien. Te ponen aquí de... de Bromish. Me enfrento contra este, pero es que abajo hay otro, ¿eh? Abajo hay otro. Vamos a ver. Gerardo. Un Onix. Joder, macho. Qué pesados. Con los Onix. Dos Pokémon nivel 29. Nivel 29. Vamos a sacar, en este caso, a Giardos. Hacemos cascadita. Así no, Torterra no coge tantísimo, porque como me quieren enfrentar a todos, no coge tantísima experiencia. Dice, para que no suba al nivel 40 innecesariamente. Vamos allá. El ataque es de Onix. Está el antiaéreo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Es súper eficaz, amigo. Instrucciones, pues nada. ¿Qué es más potente? Va, pero con un cascada suficiente. Prefiero que acierte, no vaya a ser... Porque el triturar al Stilix, por mucho que tenga lo de las gafitas, va a sacar Otronix, pues mantenemos. Yo creo que no es efectivo. Está claro que voy a abrir con Ponita. Está claro que voy a abrir con Ponita, porque tiene a Bronzor. Aún encima no es ni la evolución, Bronzong. Así que... Voy a abrir con Ponita. Eso está clarísimo. Me cambio al Torterra. Le hago dos terremotos. Y yo creo que a Bastiodon, o intento matarle con el otro. A ver, esto nada. Tengo que seguir por aquí. Quiero bajar. Un Karateka. Vamos, me da igual. Así Ponita coge. Dale. Luego decido. Bastiodon con Terremoto. Pues bueno, no es tampoco muy allá. Pero le puede hacer daño. Bueno, es que claro, Stilix es acero-tierra. No es roca como Onix. Onix es tipo roca. Joder, macho. Que no sé qué hacer. Que no sé qué hacer, chicos. Que no sé qué hacer. A ver. Y el primer... El primer tal ya me había matado a un par. Manda huevos. A ver. Y ahora dos. Espero instrucciones. Pues vas a hacer un cascadita. Este ya es nivel 30, ¿eh? El anterior creo que era bastante más bajo. Pero bueno. Cascadita. Súper eficaz. Debilitado. Perfecto. Macho que va a subir de nivel. Sí. Y Yara dos también. Macho que ha subido a nivel 33. Que evoluciona. ¿En cuál? ¿En el 36 o algo así o qué? Karateka va a sacar a Stilix. Vamos a ver... ¿Qué tal el Terremoto con Torterra? Frente a Stilix. Vamos a ver Terremoto. Es súper eficaz. Pero a ver cuánto de eficaz. No le mato. Ah, bueno. Yo lo había comprobado, ¿no? En verdad. Estoy... Escapar. Se ha ocultado bajo tierra. Pues nada, amigo. Te saco... Te vamos a sacar a Yara dos. Para que no le golpees. Porque es volador. No debería golpearme. Creo que es así, ¿no? Si no recuerdo mal. Es así. Es así. Es así. Y punto. Intimidación. Ha disminuido. Ha usado excavar. No afecta a Yara dos. Esperando instrucciones. Pues... Una cascadita debería matarle. Es súper eficaz. Stilix se ha debilitado. Vale. Perfecto. Sube Meditite. Y Bronzor está enseguidita también. No seas machacado. ¿Qué esperabas, mi amigo? Mi amigo, my friend. A ver. Tengo que ir por aquí. O espera. Por aquí. Sí. Es el único. Podría ir para allí. Y es lo que tengo que hacer. Ahí estamos. Perdona. Que estoy viendo una cosa en el móvil. Otro entrenador guay. A ver. ¿Qué nos saca este entrenador guay? Nos saca algo guay. ¡Uh! El counter. Vale, pues... Está claro que con Ponyta no. Vamos a sacar a... Tor Terra. Que va a ser lo... Lo más eficaz. Terra temblor. No me hace ni verga. No me hace ni verga. Vamos a hacer una hoja afilada. Yo creo que me puede dar bastantes puntos de experiencia. Pero bueno. Carantoña. Qué perro. Otra hoja afilada. Y fuera. Bueno, pues... Uno más que nos quitamos. Y vamos allá. Ponyta nivel 39. Y Bronzong sube. Así que... Listo. Listo Calisto. A ver. Bajamos. Líder de Ginasio, eh. Entiendo que esta X es del líder de Ginasio. Así que... Si es líder de Ginasio... Efectivamente. Vamos a salir. No quiero enfrentarme a él. Quiero curar primero. Y me queda un entrenador, tío. Ah, qué graciosos. Ah, no. Sí que me... Sí que me saca. Vale. Me queda ahí un entrenador. Vamos a subir por aquí. Que no sirve de nada. Vamos a subir por este. Este me falta. Este me faltaba. Así que... Perfecto. No sé cuánto llevo ya. Llevaré media hora. No, 20 minutos. Aprox. Joder, qué pesados con los Onix, tío. Qué pesados con los Onix. No. Nivel 28. 11 niveles. Vamos a probar 11 niveles. Una rueda a fuego. Debo de revisar. Bueno, no es revisar porque sé que la tengo. Pero... Cago en amar. La llamarada. La llamachú. Nada. Le quito una mierda. A un tanto. Nada. Vamos a sacar a este. Maldito antiaéreo. Ya es la segunda vez que me lo como. Pero bueno. No hace mucho dañito. Podría ser peor. Podría ser peor. Y Onix te vas a la verga. A ver. Vas a agarrar otro Onix. Seguimos con este. Bueno. En verdad sí, bobo. Vamos a sacar a Machoke, ¿no? Vamos a subir un poquito a Machoke. Que me vendrá bien. Y está a nivel bajo. Así que ni tan mal. No lo había pensado. Es tipo roca. Pues ya está. ¿Sabes? Tumba rocas. No es muy eficaz. Punta pie. Terra temblor. Podría haber hecho desquite. Pero bueno. Punta pie también va a ser bueno. I think. No le mata. Tenía que haber hecho el otro. Con un desarme le... Vamos a hacer esto. Terra temblor. Joder, macho. Es más rápido que yo. No me lo puedo creer. Genial. Pues nada. Vamos a curar. Ah, no. Es más rápido que yo. Así que esta vez sí que vamos a hacer... El desquite. Me golpea no mucho. Pero me golpea. Así que debería hacer... El matarle de una. No. No le he matado de una. Cago en la mar. Y perfecto. Torterra sube a nivel 40 al final, tío. Lo voy a usar igualmente. Pero no quería. No quería la verdad. No quería la verdad. Más hundido. Vete por ahí. Pues macho que... Bastante penoso, ¿eh? A ver. Vamos a curar. Y está claro. Voy a abrir con Ponita. Vamos a ver la llamarada. Antes que nada. Que compré la AMT. Creo que... O lanzallamas o llamarada. Una de las dos compré. No me preguntes ahora cuál, amigo. Que te veo venir. A ver. MTs, 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 MTs. MTs, avivar, golpe roca, trampas rocas, tumbas rocas, semilladora, corte, hierbalazo. Hierbalazo, ¿eh? Mofa, doble equipo, punta pie, fuerza, respiro, vendetta. Respiro, ¿puedo aprenderlo? Respiro, ¿puedo aprenderlo? Onda, voltio, maquinación. Rayo, ¿puede aprenderlo? Yarduz. Lanzallamas. Tengo una de lanzallamas que se lo vamos a enseñar. A ver. A ver. Que sí. Pesado. A ver. Va por lo especial. No hay mucha diferencia. 50 tal y girofuego. Pues vamos a quitar, aunque este me sube la velocidad, vamos a quitar nitrocarga. Y listo. 1 de 90 de potencia y 100, pues oye, no me voy a quejar. Es que rayo hielo, este es la bomba. Brillo mágico. No puedo aprenderlo ninguno de estos. Qué pena. Terratemblor. Tiene 60 de potencia. Falso tortazo, no estaría mal. Lucha, puño de drenaje. No. Qué le quito a este. Porque es 75 de potencia. Tengo 5, ojito. Puño de drenaje. Va por lo físico. Tengo más ataque físico. 130. Vamos a quitar patada baja. Vamos a quitar patada baja. Ahí está. Puño de drenaje. Bueno, encima me recupero un poquito. Vale. Pues ya está. Vamos así. Con lo opuesto. Vamos a por el líder del gimnasio. Acerón, si no recuerdo mal. Me pareció ver. Y abrimos claramente con ponita. Pasamos a torterra. Torterra hasta la muerte. Y mierda. No me dejan. ¿Cuál era? Era por esta, ¿no? Tengo que hacer esto. Esto por aquí. Igual me he saltado algún entrenador. Yo creo que no. Que ya no me he saltado ningún entrenador. Creo que el que me faltaba era aquel. Y lo busqué y lo maté. Tengo que ir por esta. Por aquí. Por aquí. Está claro. Por aquí. No es un grandísimo desafío este. Pero al menos hay puzzles. No es todo de ir tal. Vale. Pues. Llegamos a. Al líder del gimnasio. Vamos a guardar. Por no tener que ir al. Este. Y. Vamos allá. Acerón. Efectivamente. Es la medalla del gimnasio de ciudad pirita. ¿Eh? ¿Pirita estoy en ciudad pirita? No sé. Así que. Ah, vale. Así que has derrotado a mi hijo. Su hijo, mira. Bueno, no me sorprende todavía. Tiene mucho que aprender. Yo Acerón. Como relevo de mi hijo rojo. Como relevo de mi hijo rojo. Lanza llamas. Que a lo mejor yo lo aprendiera. Lo aprendí más tarde. Pero bueno. No le mato de una, tío. Es que es. No. Yo confuso no. Que pesa. A ver. Con un rueda a fuego lo tengo que matar. Está confuso. Ha usado rueda a fuego. Bien. Bien, 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 bien. Vale. Torterra. Sé que está un nivel por encima de lo que debería. Pero oye. Me acaba de subir. Ha sido sin querer. Torterra. Aunque puño de drenaje. No. Torterra. Coño. Torterra. Cambiar. Vamos. Vamos, vamos. Que nos vamos. Que nos acercamos a la media ahorita de capitulito. Capitulito que no ve a ninguno. Y si no, deja tu comentario. Ya lo sabes. Y ya está. Vale. Stilix. Stilix. Tiene ganas de ponerse a jugar conmigo. Ojito al Stilix. Qué gracioso. Podría hacer unas drenadoras. Laguna es drenadoras y después un terremoto. No, porque me va a hacer colmillo hielo. Aunque sería lo suyo. Porque así le iba bajando poco a poco. Colmillo hielo. Girobola. Anda. Girobola. Será el típico ataque que tiene el líder de gimnasio. A lo mejor. Matamos a Stilix. Y puf. No sé qué hacer con Bastiodon. Si hacerle también terremotos. O no sé. Macho que sube nivel 34. Y vamos con Bastiodon. Vamos a continuar. Terremoto. A ver, a ver, a ver. No bajes la guardia. No bajo la guardia. Chicos, estoy aquí bien atento a ti. Bastiodon. Tortera, espera e instrucciones. Vamos a hacer terremoto. A ver cuánto le quito. Le quita más de lo que pensaba. Viendo lo que le quitó a Stilix. Pero bueno. Oye, no me voy a quejar. La robustez más la vallita que se recupera. No va a hacer que cure. No va a hacer que cure. Defensa férrea. Pero aún así, defensa férrea no es suficiente. Yo creo. Pensé que le iba a quitar menos. Pero bueno. Sé que es débil. Pero sé que es súper eficaz y tal. Pero pensé que no tendría la fuerza suficiente Tortera para hacerle tanto daño. Pero no me voy a quejar. Al final fue bastante sencillo el líder de gimnasio. Meditate sube. Así que perfecto. Y ahora acupresión. A ver qué hace acupresión. No me lo sé. No sé qué hace acupresión. Aplica presión en puntos clave del cuerpo para potenciar mucho sus características. No quiero. Ahora mismo no quiero. Vale. Ahora debe haber evento. Porque el siguiente pasamos... Bueno, no. Al 42. Son tres niveles. En Ciudad Punta Neva. Ciudad Punta Neva. Tipo hielo. Me va a venir muy bien. También el Ponita. Bueno, espero que... En el 42 es ya rápidas, ¿no? O en el 40. Ha sido lo suficiente... Suficientemente fuerte como para derrotar a mi equipo Pokémon. En reconocimiento a tu poder te entrego esta medalla mina. Gracias, amigo. Gracias. Muy amable, caballero. Medalla mina. ¿Qué nos llevamos? Perfecto, perfecto, perfecto. La medalla mina te permite usar fuerza. Y va siendo hora, amigo. Desde que lo consigo hasta que me lo dais, tío. De los combates desde el Pokerreloj. No sé qué he dicho de los combates. No sé qué he leído. Y con esta ya tiene seis medallas de gimnasio. Lo que significa que cualquier Pokémon hasta nivel 70 obedecerá sin rechistar. Toma, llévate esto también. Los sellos de que utiliza Cerón. Y MT-91. ¿Giro bola? ¿O qué me das? Foco resplandor. Puede bajar la defensa especial del objetivo. Pues ni tan mal. Vale, ahora... ¿Qué he hecho? No me compensa. Vale, el siguiente es de tipo hielo. Así que me viene muy bien nuestro querido... Ponita, que es lo que estaba diciendo. Además tiene Snowbear y Abomasnow. Así que guay. Que esos ya son por cuatro. Y luego tiene un Snizzle y un Mamoswine. Que bueno, con Ponita, espero que rápidas ya en ese punto. Se los va a bajar bien, yo creo. Bastante easy. Todos, pero bueno. Hay que llevar algo más para esto. Ey, has conseguido la medalla, Mina. Bien hecho. Con tu fuerza podrías incluso aspirar a convertirte en campeón. Pero nunca lo conseguirás porque yo soy mucho más fuerte, por supuesto. Bueno, Milu, acompáñame a la biblioteca. No, yo lo dejo por aquí, chicos. Vamos a darle a guardar. Y espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido este gimnasio. Que al final empezó duro, pero al final lo logramos salvar muy bien. Y nada, espero que os hayáis divertido, os hayáis entretenido. Me dejéis un buen like, un comentario. Yo os quiero mucho. Suscribiros y hasta luego. Yo os quiero mucho más. Un chapter three. All right. I for... Un clip. Un clip. Am I even free Let's go.